Hola familia. Perdónenme ausencia estos días. Estoy feliz de estar con ustedes otra vez. Aquí les traigo un nuevo vídeo de trozos de la infancia. En una nueva edición de. Analizando capítulos. En esta ocasión deseo hablar de una serie muy exitosa y muy aclamada por muchos. Se trata de. Las chicas superpoderosas. Analizando el capítulo. Supervillano. El capítulo comienza con la vida de un hombre. Llamado Harold Sánchez. Y su rutinaria y aburrida vida. Donde se levanta y hace lo mismo todos los días. Además de tener una familia disfuncional. Su esposa Merian que decide todo por él. Su hijo Pedro que tiene más conflictos que una mujer divorciada y su hija Yuli que tal parece y no sabe nada de lo que sucede a su alrededor. Harold se va a su trabajo donde al parecer tampoco la pasa bien. Al. Regresar a su casa. Se encuentra con el profesor que es su vecino y este no se calla diciendo que su vida es perfecta. Harold entra a su casa y se pone de mal humor al saber que las chicas superpoderosas están jugando con Yuli. Pedro le dice que le cae gordo y aquí hago el primer análisis. Porque Harold no decía cómo se sentía con su vida. Si tanto le molestaba él podría hacer un cambio. O buscar. La manera de salir de la rutina. Cosas raras. El capítulo sigue cuando dicen que Mojojojo tiene secuestrado al alcalde y las chicas van en su rescate. Harold muy sospechoso se va a utadillas al sótano y se escucha como si estuviese trabajando en algo. Al día siguiente Harold se despierta y vuelve a hacer su rutina de siempre. Ese mismo día las chicas rescatan al alcalde. Harold se pone muy furioso y para su mala suerte su esposa ha invitado a las chicas y al profesor a cenar esa misma noche. Harold se va al sótano y sale con su traje de super villano que se ve muy patético. Aquí hago un pequeño análisis. ¿Tardo tanto tiempo en hacer un traje tan mal hecho? ¿Hizo tanto escándalo para ponerse una pijama, calcetines y una tena en la cabeza? Joder tanto escándalo para eso. Harold toma como rehén al profesor amenazándolo con un arma hecha por el mismo. Es en ese entonces que está a punto de enfrentarse con las chicas. Merian detiene la pelea y dice que la cena se va a realizar. La cena está siendo llevada a cabo con las niñas vigilando a Harold y el profesor siendo amenazado con el arma. Aquí es donde hago otro análisis. ¿Porque todos le hacen caso a Merian? Porque hasta las niñas tienen que seguir cenando solo porque ella lo dijo? ¿Que acaso las chicas no tienen superpoderes y puede moverse super rápido? Joder. Nada de esto tiene lógica. La cena termina y Harold está dispuesto a atacar al profesor y Merian dice que es hora del postre y Harold dice que le encanta el pastel de crema de coco. Bombón le lanza su pastel a Harold y este se lo regresa pero cae en la cara de Merian. Se, inicia una guerra de pasteles y aquí hago mi último análisis. ¿Que no estaban en una situación de riesgo? Porque todos comienzan a tirarse pastel como si nada y hasta están riéndose. De pronto la policía aparece como si nada. ¿Quién la llamó? ¿En qué momento supieron que había problemas? Cosas que no se explican. El capítulo termina con Harold yendo a la cárcel y Merian furiosa de que las chicas, superpoderosas arruinaron su cena. Esta historia continúa en otro capítulo del que quizás se hable en otra ocasión. Y bueno con esto termina esta edición de Analizando Capítulos. Les agradezco mucho su lealtad al canal y espero siempre contar con su apoyo. Hasta la próxima.